No mucha gente abordaba el metro hoy domingo, algo propio del día. Sin embargo, en los días de labores el panorama es diferente. Es usado por miles de personas para movilizarse a sus actividades cotidianas. Pero la incertidumbre embarga a los pasajeros tras el impase entre los colaboradores que exigen reivindicaciones y las autoridades que no se han sentado en la mesa del diálogo con estos. Hay un conflicto, pero que se arregle el conflicto, que es lo que tienen que hacer, arreglarlo y ya, entenderse. Porque entonces la población es la que paga, la que no debe, ellos que se entiendan, que hagan todas sus cosas bien, como debe de ser, correctas y claras. El metro lo usan los deportistas, amas de casa, trabajadores, estudiantes y diversas personas que dicen ser los más afectados con el descuido que alegan tienen las escaleras, ascensores y otras áreas. Todo, cuando tú vienes, la escalera no sirve, ¿entiendes? No es igual, la pila para tú pagar y pagar un pasaje es una lentitud. El personal parece que no está muy adecuado para actuar ahí. Bueno, es darle el mantenimiento que requiere, invertir, quizás se están descuidando, porque anteriormente siempre se ha mantenido muy bien todo, al parecer se está descuidando un poco, ponerle atención. No obstante, los pasajeros defienden la importancia de mantener la armonía y el buen funcionamiento del metro de Santo Domingo en todas sus líneas. Por ahora, no, en lo que me ha tocado viajar, nunca he tenido inconvenientes. Como en el metro no hay nada de bueno, porque uno lo hace rápido con poco dinero. El metro ha revolucionado el transporte en República Dominicana con dinamismo, rapidez y aporte económico, por lo que el gobierno trabaja en la ampliación de este hacia el municipio de Los Alcarrizos. Sila Dizaquino, RNN.